especial, los amigos de Cumbianchala, vámonos Ruth, ahí los tenemos y regresamos, esto es Zona Incha, Vive Cumbiero Internacional Música ¡Gracias! 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 Llega la noche y nos vamos a bailar Como recogiendo y levantando las manos Así como yo Me zapato y mandato Te quiero vivir y levantar las manos ¡Este va! Una mano por allá, y otra mano por allá Y los primeros amados que no pueden caminar Una mano por allá, y la tiba de boca La tiba de boca no puede caminar Las palmas arriba, que está contento y pinto a la tira Las palmas de altura, que se pega aquí en la oscura Las palmas de arriba, que es la noche y pinto a la tira La tiba de boca no puede caminar Una palmas de altura, que se pega La tiba de boca no puede caminar La tiba de boca no puede caminar Una tiba de boca no puede caminar